Al encabezar la ceremonia de graduación de la Generación 2011-2016 de la heroica Escuela Naval Militar en Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que los mexicanos tienen en sus Fuerzas Armadas instituciones comprometidas con las mejores causas y decididas a auxiliar a la población en distintas circunstancias. El Ejecutivo Federal señaló que se ha dado prioridad a la modernización de los planteles navales y destacó la participación de las mujeres mexicanas en el desarrollo nacional. El valor de una educación de calidad es más importante que nunca, lo mismo en la vida civil que en la vida militar. En esta administración hemos dado la más alta prioridad a la ampliación y modernización de los planteles navales, así como al mejoramiento y actualización de sus programas académicos. Celebro que hoy egresen oficiales en seis especialidades navales, entre ellos 21 mujeres. Esta es una muestra más de la creciente participación de las mexicanas en el desarrollo nacional. Con información de Arturo Moreno, Notimex.